En una nueva edición de Panorama, la periodista Rosana Cueva aseguró que el jefe de Estado estaba tan preocupado por todo lo que revelaba en que les envió una carta notarial luego de que anunciara que los iba a denunciar por difundir información falsa, cuyo único fin era engañar y manipular a la población. Asimismo, detalló que la carta notarial estaba firmada con el cargo del presidente y exigía que desmintieran las declaraciones de un reportaje que emitieron. En ella expuso los momentos en los que han mentido. En esa línea defendió que lo publicado era un reporte fiel de lo señalado por ese señor en ese proceso. También resaltó que lo más grave es que el presidente Pedro Castillo le ordenó que leyera la carta notarial. Además, cuestionó quién habría escrito esa orden porque quien lo hizo define el perfil de un autócrata que puede ordenar por encima de la ley lo que le provoca y no lo que le corresponde. Finalmente, Rosana Cueva aseveró que el presidente puede incluso iniciar un proceso judicial de difamación y de resultar favorable para él un juez si puede ordenar la rectificación, pero sabe que ese no es el caso, por lo que no hay nada que rectificar. Lo indica, pues tiene al jefe de Estado muy, pero muy preocupado al punto que nos ha hecho llegar esta carta notarial. El domingo pasado, como ustedes recordarán, después del programa vía Twitter, el presidente anunció, dijo, no se iba a denunciar, lo hizo vía Twitter, ¿por qué? Por difundir información falsa, decía él, cuyo único fin, escribió, es engañar y manipular a la ciudadanía y exigía además una serie de investigación para que se aclare esta falsedad. Eso era lo que decía. Pero ahí no quedó todo. El miércoles 3 de agosto nos llegó, nos llegó esta carta notarial. Como ven ustedes, página 1, página 2, página 3, con la firma, aquí está, del presidente, además, bajo su cargo de condición de presidente de la República, dirección Palacio de Gobierno, en la que una vez más nos exige, ojo, en un plazo de 24 horas, desmentir las declaraciones de reportaje de Marco Vázquez, una carta en la que, como van a leer más adelante, pues expone los momentos en los que según el panorama ha mentido, cuando es conocido que se trata de dichos del más, de que fue el más cercano colaborador y operador de Palacio, un hombre colocado por él mismo, Bruno Pacheco, quien hoy es parte de un proceso de colaboración eficaz y lo publicado. Es un reporte fiel de lo señalado por él en ese proceso. Pero lo más grave es que el presidente Castillo, que quiere que desmintamos una verdad, en su carta notarial escribe textualmente, de acuerdo al reportaje y a sus declaraciones, me exige rectificarme y literalmente, me ordena que proceda a leer su carta notarial. Así dice, literalmente, le ordeno, proceda a leer la carta notarial que paso a exponer. ¿Quién le escribió eso? ¿Quién le escribió ese rengló? Porque quien lo haya hecho, define en esas líneas el perfil de un rey del pasado, o la de un autócrata, que puede ordenar por encima de la ley lo que le provoca y no lo que le corresponde. Pedro Castillo ostenta el cargo más alto de la nación, cargo que no le da facultad ni el poder para ordenar lo que un periodista debe decir. Como todo ciudadano, puede solicitar, por supuesto, puede exigir, puede demandar, pero nunca ordenar. Puede iniciar incluso un proceso judicial de difamación y de resultar favorable para él, un juez sí, un juez sí puede ordenar la rectificación. Y él, mejor que nadie sabe que este no es el caso, que aquí no hay nada que rectificar. Lo dicho por Pacheco ha sido confirmado a otros medios, incluyendo CNN en español, que dice que lo ha confirmado de parte de dos, de dos fuentes. Lo que, por supuesto, no quita el sinsabor de esta arrogancia presidencial, de no tener claros los límites de lo que puede constituir un abuso de poder. La carta sí es interés público, porque se trata de la carta de un presidente de la República, y al igual de lo que puedan señalar sobre él, los colaboradores eficaces. Y por esta razón, la publicaremos en nuestras redes sociales y en la web del canal. Pero ahora, vamos a estar en contacto con Ricardo Uceda, periodista conocido y además miembro del Instituto Prensa y Sociedad. Ricardo, muy buenas noches. Ricardo, ¿nos escuchas? Hola, Rosana. ¿Qué tal? Bien, preocupados sobre todo por este renglón. O sea, yo señalaba que... Sí, sí, te escucho, yo te escucho. Espero que ustedes también. Sí, sí, perfectamente. Hay derecho a pedir, solicitar una rectificación, obviamente siempre sobre bases sólidas, ¿no es cierto? Que aclaren. Pero no ordenarle a un periodista que lea la carta. Rosana, no te escucho, disculpa. Ya, entonces mira, lo que vamos a hacer es... ¿Ahí ya me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Bueno, ok, lo que vamos a hacer en todo caso es... No, no te escucho, no te escucho. Ya, ok, no te preocupes. Ahorita vamos todavía a ver otra nota e inmediatamente después regresamos con Ricardo Uceda. A ver qué tal, sí. A ver, me dicen que ya, ya está ya. ¿Ahora sí ya me escuchas perfectamente? Sí, perfectamente. Bueno, era, tu impresión, o sea, sí, nosotros consideramos que sí hay derecho a exigir, a solicitar, pero no a ordenar una, además, una información que el periodista considera sea justa a la realidad. Mira, es lo que ha leído, es una carta insólita, extrema, dentro de lo que ha hecho el propio Castillo en este año de gobierno, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque lo que ustedes han hecho es revelar una información que era una primicia respecto de lo que habría dicho un colaborador eficaz sobre las supuestas actividades exquisitas del presidente Castillo. Entonces, y luego hay un diálogo entre tú y Marco Vázquez, que es lo que yo entiendo que él le considera inveraz y que es el motivo de la carta. Pero ustedes están comentando lo que ha dicho un colaborador eficaz. Entonces, no hay, pues, ningún término en que él puede exigir rectificación o pueda, digamos, estar, objetar la versión o en todo caso tiene que dirigirse al propio Bruno Pacheco que lo ha dicho, ¿no? Así es. Pero eso es lo de menor importancia, ¿no? Podría ser de un efecto político, propagandístico. Lo grave es lo que ha señalado, es que él, como si fuera el presidente de una dictadura que se dirige a un medio como, digamos, Brahma u otro, ¿no? Estoy hablando de un gobierno completamente dictatorial y se ordena leer la carta. Esto es extremo dentro de los extremos que ya nos tiene acostumbrados el gobierno, ¿no? Eso es realmente inansible, revela penosamente el poco entendimiento que tiene el orden jurídico en el que estamos. Y, por supuesto, es algo que se tiene que rechazar, condenar y, pues, como tantas veces lamentar que haya un gobernante con este entendimiento tan extraño y distante de lo que es el orden jurídico en el que estamos viviendo. Entonces, realmente, pues, esto merece un rechazo absoluto, ¿no? Claro, y además es rechazo por lo que el presidente no entiende, en todo caso, los límites de su poder. Ostente el cargo más alto de la nación, estamos de acuerdo, pero incluso ese cargo tiene límites. O sea, mira, hay gestos políticos, uno no los puede entender, es decir, gestos políticos de alguien que está tocado por la información y dice, bueno, yo rechazo, estoy indignado, exijo, pero de lo que estamos. Entonces, esto realmente es un reflejo real, nítido, del tipo de persona que nos está gobernando. Entonces, yo diría eso, es decir, primero felicitarlos a ustedes por el adelanto de esta información que es tan importante sobre un proceso que mantiene viva los peruanos. Es decir, necesitamos saber qué está pasando con las investigaciones. Mira, en un momento, por distintas razones, el organismo fiscalizador, el poder fiscalizador que es el Congreso de Estado, pues, paralizado con un conjunto de problemas, que en el sistema judicial, por una parte, el Ministerio Público pone un tiempo para documentar eso, pero mientras tanto, los peruanos seguimos viviendo y padeciendo los problemas en buena parte originados por el gobierno. Yo creo que estamos comprobando que con todos los defectos que tiene el sistema de medios peruanos ha estado realmente a la altura. Y no me estoy refiriendo a un programa, a un tipo, un grupo de periodistas, sino que ya lo que hemos visto es que hemos estado informándonos, quizá con no toda cabalidad o multitud, de lo que está pasando por la prensa y, por supuesto, por el medio que tú diriges. Y entonces, un rechazo completo, lamentar este tipo de manifestaciones, digamos, de atraso democrático, ¿no?, de parte del presidente. Entonces, nada, pidiendo a ustedes. No, muchísimas gracias, por supuesto, y además con la experiencia que tú tienes, por supuesto, en este tipo de temas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa opinión, Ricardo Lucero. ¿Y tú qué opinas de la reacción que tuvo la periodista Rosana Cueva ante la carta notarial enviada por el presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!